Se ha hecho una coalición con... Sobre todo solidaridad porque hace falta, mucha falta, los servicios cívicos, las plataformas que tengan su presencia en el Ayuntamiento porque está formado por la gran parte de Moncada, que son la gente que se tira a la calle, que tengan su espacio físico y el trabajo para los jóvenes. No me puedo creer que Moncada, siendo la entrada a la segunda ciudad más importante de España, no tenga recursos, no pueda explotar eso. ¿Dónde se ha visto? Yo no me lo creo. Tenemos siete polígonos industriales, tenemos industria, tenemos naturaleza, ¿y que somos una ciudad para dormir? No, hombre, no, para dormir no. Yo creo que Moncada tiene que ser transparente la solidaridad y la sociabilidad, o sea, las plataformas civiles y las plataformas sociales que tengan su cabida en Moncada. Importante, bueno, de hecho, el trabajo de los chavales, o sea, las escuelas, talleres, que siempre han funcionado. Se crea un programa para eso, que se puede crear un programa de ayuda, se merenen en ese programa y los chavales vienen a una persona mayor o a ayudar a una persona a ir a comprar. O sea, esos son los que yo quiero ayudar, a las personas que quieren tener un futuro y que quieren hacer lo que sea por ellos. O sea, si tú vienes a robar, tala, pues pasa de largo. Eso no lo queremos en Moncada, yo no quiero eso, yo quiero gente que trabaja, ¿vale? O sea, corrupción, cero. O sea, persona que es corrupta, persona que roba, persona que tienes un escándalo, a la calle, seas quien seas. Ya sea el alcalde como el barrendero.